Buenos días, amigos de RPP. Comenzamos una semana que nos conduce a definiciones políticas porque el próximo lunes se va a votar la vacancia eventual del presidente de la República, Pedro Castillo. De aquí a allá, veremos cómo se recomponen las relaciones entre las bancadas, cómo se articula la oposición, que ha dado muestra de ciertas dudas, sobre todo en el caso de la censura que debía ser votada la semana pasada al más discutido de los ministros, que es el señor Condori, ministro de Salud. Y esta evolución política pasa el sábado por una reunión convocada por el presidente Pedro Castillo al Acuerdo Nacional, que es esta institución que se creó a principios de siglo, para dar la palabra a las fuerzas políticas representadas en el Congreso, pero también a los sindicatos, a los gremios empresariales, a las confesiones religiosas. El objetivo es ver si el Acuerdo Nacional puede diseñar un camino que nos saque de la crisis política, el entrampamiento, como lo llama el expresidente Francisco Sagasti. A propósito de Sagasti, ha escrito una columna en el diario La República, sosteniendo que hay una vía de salida, que es darle la palabra a los ciudadanos. Si 75.000 de ellos firman un documento pidiendo que se discuta una reforma constitucional, recortando el mandato tanto del presidente como de los congresistas, esto podrá hacerse realidad. Sagasti propone que junto a esta reforma de plazo del mandato, se añadan otras como la reelección por una vez y la limpieza en las elecciones internas de los partidos. Si alguien tiene que tener un líder que esté en el gobierno o en el Congreso, es el sentido ético de la política. Venir al Perú a servir y no a ser servido. Así que yo coincido con el presidente Sagasti. Me gustaría, por cierto, que el presidente Sagasti nos aclare, porque está pendiente, si esto tuvo algo que ver con rebajar los niveles académicos o de registro para que una persona como Bruno Pacheco haya llegado a ser secretario general de Palacio. Bueno, fue durante el gobierno del expresidente Sagasti, sí. Claro, recordemos que el presidente Castillo visitó a Sagasti unas horas antes del 28 de julio y aparentemente se rebajaron los niveles de, digamos, de evaluación de lo que es un secretario de Palacio. Así que sería bueno también que se aclarara eso. Pero yo coincido. Creo que esto ya no da para más y eso que yo soy una persona optimista, pero creo que estamos mal en los tres poderes del Estado, porque también hay que reconocer que el Poder Judicial tampoco da para mucho más. Este tema político general se lleva a cabo en un contexto marcado por el alza de precios, particularmente de la gasolina. Por esa razón hemos entrevistado al expresidente de Petro Perú, Carlos Paredes, y al exministro de Minas, el señor Herrera Descalzi, que nos explique hasta qué punto este es un problema internacional y cuánto se ve impactado por el desmanejo y, por decirlo con claridad, la corrupción que hemos descubierto en la más importante empresa peruana, Petro Perú, la cual ha conducido a la salida de su gerente, el señor Hugo Chávez. Sí, Madel. Mira, el problema de las empresas sin dueño, en el caso de Petro Perú en particular, yo creo que es los problemas de gobernanza corporativa que tienen, por justamente no tener un dueño que vigile, un amo que haga engordar al caballo. Eso no está presente. Y lo que necesitamos, si queremos hablar concretamente de Petro Perú, hoy, 2022, en el actual gobierno, ¿qué se puede hacer? Yo creo que hay que empezar de la constatación que el actual directorio, no solamente el señor Chávez, el actual directorio es responsable del desmadre que hemos visto los peruanos en Petro Perú. Ese directorio no puede seguir al mando de Petro Perú. ¿Y cómo se debe asumir esa responsabilidad desde el Ministerio de Energía y Minas? ¿Cree que debe dar un paso al costado el actual ministro? Creo que sí, ¿no? Creo que el gobierno tiene que considerarlo, porque es el actual ministro, quieras o no, aunque él haya venido después, sea posterior al tema, él ha tratado de buscar el respaldo en la Junta de Accionistas, una cosa que era inaceptable, a tal nivel que el Ministerio de Economía y Finanzas no solamente se ha negado, sino que se ha visto obligado a sacar un comunicado diciendo que ellos no han ido en esa dirección, ¿no? Que tengan todos un buen día y gracias por su sintonía de RPP.